Cuando el club antenotario renunció al nombre perro de presa canario antenotario durante 10 años criaron como togo canario Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia propietario del criadero de presas canarios Ireme Curtó Hoy les voy a hablar del perro de presa canario de capa negra tan cuestionado por ciertas personas durante años sobre todo por el club oficial en su momento y todavía en nuestros días en el número 55 de la revista Todo Perros de la que yo formé parte como colaborador mayo 1999 publiqué un trabajo precisamente sobre la capa negra en el perro de presa canario Bien Voy a remontarme basándome en este trabajo documentado por supuesto Basado en hechos históricos Bien, vamos a ver La conquista de Canarias se da por concluida en 1447 La última isla en ser conquistada fue Santa Cruz de Tenerife Digo yo aquí Voy a leer textualmente Los aborígenes canarios han sido diezmados su organización social completamente desbaratada Sus tierras repartidas entre los europeos y una minoría aborigen O sea que los aborígenes formaron parte de la conquista de Tenerife sobre todo aborígenes de la isla de Gran Canaria y aborígenes de la isla de La Gomera principalmente Fueron no colaboracionistas sino que los aborígenes de la isla de Gran Canaria y lo de La Gomera y el resto de las islas no tenían relación unas con otras Las islas, los habitantes no tenían ningún tipo de relación no se conocían No hay que sacar esos hechos del momento de contexto porque entonces no vamos a comprender nada Cuando los aborígenes de Gran Canaria y de La Gomera pasan a ser conquistadores de la isla de Tenerife junto con los europeos Hay que tener en cuenta que para esa gente de la época pues los de Tenerife pues eran unos habitantes de fuera que no conocían ellos los de Gran Canaria y los de La Gomera lo mismo cuando venían a conquistar aquí pues venían a conquistar y punto y se acabó como cuando iban a conquistar al norte de África que también hubo aborígenes que iban con las huestes españolas de la época para conquistar partes del norte de África Dice Una minoría aborígen que se aviene a colaborar con los conquistadores se convierten a su vez en conquistadores de las islas vecinas Tras el descubrimiento de América parte de los conquistadores de Canarias se desplazan al nuevo continente Conquistadores de Canarias españoles, europeos de la época Llevando consigo algunos de los aborígenes canarios para proseguir en la empresa conquistadora de América En la isla española fue célebre esto es muy importante tenerlo en cuenta lo que voy a leer ahora Fue célebre Juan Canario O sea, un aborigen de Gran Canaria Con su perro negro Leemos en la historia general de las islas canarias de Joseph de Viera y Clavijo Este historiador Ha sido el historiador más importante de las islas canarias hasta el momento Está de más decir que es muy probable que este can cobrara soldada como tantos otros entre los que recordamos Abecerrillo y Leoncillo utilizados por las huestes de Diego de Salazar Cuando se dice que cobraban soldada es que cobraban esos perros por sus méritos se les consideraba pues como si fuera un soldado más y cobraban soldada ¿Era el perro negro de Juan Canario un perro de presa? No podemos afirmarlo aunque es lo más probable pues perros de presa eran los que llevaban los españoles en sus expediciones de conquista en América según toda la documentación consultada que no es poca Bien Como tantos otros este perro de presa de capa negra partió de la mano de Juan Canario de Canarias hacia el Nuevo Mundo Quiero subrayar que los canes de presa que los canes de presa Canarios de origen español se reproducían en las islas en cantidad considerable para luego ser llevados a América Está también dentro de lo posible que parte de aquellos perros fueran de ganado dado su reconocida bravura lo que hoy los descendientes aunque mestizado y tal hoy en día se les llama perros majoreros por ser de la isla de Fuerteventura que eran los perros de ganado o perros de la tierra como se les sigue llamando y en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas de Fuerteventura así se les menciona unos perros de presa y otros perros de ganado por su reconocida bravura si el perro de Juan Canario era negro es fácil deducir que no pocos perros de los perros de presa que en Canarias se criaban eran de esa capa negros perros de ganado de capa negra los ha habido en el archipiélago hasta hoy mismo o sea que había capa negra en el perro de presa Canario y capa negra en los perros de ganado de Fuerteventura y del resto de las islas lo que llamaban perros de la tierra en Gran Canaria por ejemplo que existieron hasta los años 30 más o menos quizá un poco más adelante bien lamentablemente al perro de presa majorero la oficialidad solo le ha reconocido una capa la bardina o sea una vez reconocido por la sociedad canaria española solamente se le reconoció capa bardina pero lo sabía y yo los he tenido de capa negra puros majoreros y de capa gris lobuna también y hay documentos y ya yo pondré en este vídeo un perro de los tiempos de la guerra española del 36 al 39 en Fuerteventura un perro para guardar que lo llevaba un señor que era militar o bueno estaba como militar en Gran Tarajal y está en dos fotografías con su perro de capa gris lobuna bien luego me refiero en el siglo actual hallamos referencias sobradas de perros de presas negros y vamos a nombrar algunos de los más famosos el negro el perro llamado negro de capa negra como su nombre indica que peleó con el muchacho en 1928 Gran Canaria el negrito años 50 de Salvador Hernández Rodríguez Gran Canaria Nauce también negro años 50 de Luis Barrera Gran Canaria el asesino de Demetri Trujillo Rodríguez que ya lo he mencionado en otros vídeos de Gran Canaria años 50 de Juan Falcón Lorenzo con su perro de presa negro se conserva una excelente fotografía que la la pondremos también en este vídeo para que lo puedan apreciar me parece que ha salido en otro vídeo y en otros trabajos míos y en mi libro también aparece este perro luego fotografía de 1957 realizada en Bañaderos Gran Canaria del presa negro llamada Mor propiedad de Panchito Saavedra se conserva una fotografía pero en este momento no la tengo habrá que investigar si puedo conseguirla para poderla poner en el vídeo años 50 asimismo de los años 60 disponemos de una extraordinaria fotografía cedida hace varios años por José Rivero de las Mercedes Tenerife la que aparece en algunos de mis trabajos también también una fotografía posterior de los años 70 del perro Tinto quiero decir de paso que de Tinto tengo descendencia en mis actuales presas canarios está la genealogía de Tinto también que en Gran Canaria prácticamente se perdió yo conservo de la línea del Tinto que era hermano del Moreno también negro de Gran Canaria propiedad del Tinto era propiedad de Demetri Trujillo Rodríguez yo hice varias fotografías en su momento en los años 80 en años 70 años 80 que era del Tinto propiedad de Pepito alias el Cojo de las Palmas el Moreno perdón hermano del Tinto era yo recuerdo yo conocí a este señor y le hice fotografías al Moreno que era propiedad de Pepito que si no recuerdo mal fue el primer presidente él era de San José no sé si habrá fallecido este señor es probable porque ya era un hombre mayor y han pasado muchos años me parece que fue el primer presidente de un club de Gran Canaria él era de San José y ese club existe todavía el último presidente que ya dejó de ser presidente no sé quién será ahora este ¿cómo se llama? Miguel Vega con el que yo he tenido mucha relación con él y tengo descendencia de alguno de sus perros por ejemplo Barrabás y de otros bien tras una encorada lucha la capa negra en el perro de presa canario fue aceptada por la Real Sociedad Central Canina Española en el primer registro de razas llevado a cabo de raza llevado a cabo el 28 de abril de 1989 en el recinto ferial de las palmas de Gran Canaria en el que obtuvieron registro inicial varios presas de capa negra bien perros de presa canario negros en este momento hay muchos en el mundo en Estados Unidos en Europa en varios París en Holanda en Noruega en Bélgica en Alemania en Francia si no recuerdo mal en las Islas Canarias en Estados Unidos de América en Colombia si no recuerdo mal también en Perú hay en Brasil de alafijo Iremacurto me he preocupado mucho de que la raza la línea perdón de capa negra no se perdiera y los hay en todos esos países en el criadero Iremacurto ahora mismo tenemos del cual descienden la mayor parte de esos perros de presa negros a Farouk de Iremacurto que tiene ahora ya aproximadamente ocho años tenemos un nieto extraordinario llamado Congo en los papeles no recuerdo el nombre que lo pusieron sí Shino de Iremacurto me parece que es no me hagan mucho caso me parece Shino pero nosotros llamamos Congo por ser negro y la población del Congo humana es de raza negra entonces se nos ocurrió llamarle Congo bien entonces sería Shino alias Congo bien el club español del presa canario lo aceptó con la capa negra después de mucho pelear unos con otros a partir de la fecha que he dado yo del recinto serial donde hubo el primer registro cuando el club antenotario renunció al nombre perro de presa canario antenotario durante diez años criaron como criaron como dogo canario bien luego por razones que ya expondré en otro vídeo antenotario después de diez años cambiaron el nombre otra vez y recuperaron el anterior que es perro de presa canario no dogo canario después de diez años pero en el estándar siguen sin aceptar la capa negra o sea en el dogo canario durante diez años no se aceptó la capa negra ahora están como perro de presa canario otra vez pero no aceptan la capa negra dijeron que sí que iban a incluir también la capa negra pero al parecer no han aceptado la capa negra ¿por qué razón? bueno no voy a exponerlas en este momento en otro vídeo hablaremos de ello pero nosotros seguimos con la capa negra otros criadores como yo en Canarias y en todo el mundo ya saben ustedes que nosotros registramos nuestras camadas en el United Kennel Club por consiguiente no hay ningún problema todas personas que quieran perros de capa negra pueden registrar sus hijos sin ningún problema en el United Kennel Club me consta también que en España la sociedad canina española ha reconocido perros de nuestro afijo cuando los han ido a registrar en la sociedad canina española en las mismas oficinas perros nuestros concretamente un señor peruano que tiene nuestra línea de capa bardina de capa arena oleonada y de capa negra bien pues se lo registraron una camada los que eran de capa negra como capa negra y tiene el pedirí de la sociedad canina española ¿qué quiere decir esto? bueno pues que la sociedad canina española sigue o sea va por un lado y el club español del perro de presionaria va por otro ¿por qué la sociedad canina española le dio registro a los cachorros de capa negra de este señor peruano que vive en Barcelona reside en Barcelona es un empresario desde hace muchos años vi en Barcelona pero él todos los años viaja a Perú tiene propiedades en Perú y allí tiene sus perros de presa origen y demacurto capa negra capa arena y capa bardina o sea bardina negra y arena bien no tengo nada más que decir si en algún momento alguien quiere aportar nuevos datos sobre la capa negra me parece que sería de suma importancia que los aportaran con lo que yo planteo me parece que es suficiente para demostrar que la capa negra está perfectamente consolidada desde hace muchas décadas y también en el perro de presa canario moderno porque no quiero que se confunda nadie porque cuando yo hablo del presa canario negro o perro de presa negro que llevó Juan el canario allá a América y los perros de presa negros del tiempo de las pechadas no tienen que ver con los actuales perros de presa cuya raza es moderna que parte de los 70 para acá pero hemos seguido la tradición en las distintas capas bien entonces yo aquí planteo los cruces y digo de dónde procede la capa negra la capa negra del presa canario llamémosle moderno la hereda grosso modo del perro de ganado majoreo de capa negra que yo los tuve los tuve de capa negra perros de ganado majoreos que se cruzaron con presa del dogo alemán de capa negra en gran canaria del mastín napolitano de capa negra del american pitbull gran canaria también de capa negra poco pero también de capa negra hace muchos años que se cruzó y por supuesto los cruces que se han hecho en las islas canarias en el perro de presa canaria moderno aparte del dogo alemán en Trenife muy poco el mastín napolitano muy poco muy poco y procede de gran canaria cruces de bull terrier muy poco en Trenife poco también en gran canaria en el perro de presa canaria moderno Chío mi perro Chío tenía bull terrier probablemente en la cuarta generación de atrás porque el que lo crió el que crió el padre Antonio el carpintero de San José que hable de él él no pensaba en raza alguna él cruzaba para sacar perros para las pechadas lo mismo que Miguel Vega nunca se planteó y con esto no intento yo criticar ni difamar a don Miguel Vega ya he dicho que me une muy buena amistad con él bueno ellos no pensaban estoy hablando de décadas atrás y no tantas décadas atrás ellos pensaban en los perros para las pechadas lo mismo que Pepito el Cojo el primer presidente del club de gran canaria lo mismo que Agustín López Melo que luego se pasó de ser presidente en su momento del club de gran canaria el más el más importante de gran canaria llegó a ser presidente del club y dejó colgados a los del club abandonó la presidencia y se unió al club de Tenerife no sé bueno yo sí sé por qué razones este señor los cruces que hacía era para las pechadas él tenía American Pitbull tenía American Stafford y tenía cruces para sacar perros para las pechadas para las peleas del momento y cuando yo me reunía con ellos cuando yo viajaba de Tenerife a Gran Canaria para ver perros de presa no para ver pechadas porque nunca me interesaba pues ellos siempre hablaban de pechadas comíamos cenábamos caminábamos de un lado para otro viendo perros y ellos jamás hablaban de raza no cuando yo intentaba meter la cuña para hablar de raza con la idea siempre el firme convencimiento de que era fundamental que en esas cabezas de esos aficionados entrar al concepto de raza no había manera con ninguno de ellos con ninguno cuando yo hablaba porque estábamos Miguel Vega maestro Eugenio Agustín López Melo Clemente Reyes Santana y otras personas no se hablaba de raza no se planteaba el término el término raza en su momento nos reunimos ciertas personas de Tenerife y de Gran Canaria para matizar algunos capítulos del estándar del Presa Canario que estuvieron Clemente Reyes Santana no recuerdo muy bien si fue Carlos Benzer Reverón de Tenerife y otras personas de Gran Canaria de Tenerife este Manuel Martín Betancur el que conocemos como Miguel Ángel Pichón de Tenerife si se iba con el concepto de raza pero porque yo estaba en Tenerife y siempre estaba hablando de raza y mis artículos se hablaba de raza pero en Gran Canaria aquí no se hablaba de pechadas y no se planteaba el tema en ese sentido pero si en Gran Canaria entonces los perros que se utilizaron ya digo cuando las pechadas Bull Terrier Bull Dog repito lo que he dicho ya en otros vídeos Bull Terrier Bull Dog Dog Alemán y a partir de los 80 el perro de presa y finales de los 70 el mastín napolitano que trajo a las islas Gustavo Rodríguez y los mastines ingleses que trajo perdón Gustavo Rodríguez no este si Gustavo Rodríguez trajo los mastines napolitano y José Castellano que no estaba interesado para nada en las peleas y nada de todo eso trajo el primer mastín napolitano yo pienso que antes que Gustavo Rodríguez de Nápoles porque este señor comerciaba con muebles tenía negocios de muebles iba a Nápoles compraba y se trajo un mastín y luego creo que trajo alguno más y que esos perros luego se utilizaron para cruzar Manolito Alemán el carnicero Juan Santana Álamo con el juez de instrucción Fernando de Lorenzo bien todo eso bien esos cruces se hicieron con dogos alemanes también y en Tenerife no se cruzó que yo sepa aquí traje yo la Paula ahora que me acuerdo la Paula era de las dos perras que trajo Gustavo Rodríguez Manolito Alemán compró la perra negra y yo compré la Paula de la Paula no hay descendencia porque yo saqué solamente una camada con venearo y de once o doce cachorros que nacieron sobrevivieron no sé si fueron tres y de los tres no quedó nada además no me interesó el cruce no me gustaron me desprendí no sé dónde fueron a parar Nisa no tengo ni idea yo se le regalé algo Tenaro lo mismo y de eso no queda nada bien lo cual quiere decir que aquí en Tenerife Mastín Napolitano lo que después trajimos con los años que tenían cruce de Mastín Napolitano que ya de eso hablaré cuando hablemos de Barrabás todo esto es muy importante saber el origen porque de ninguna raza se habla de los orígenes verdaderos del del dobo argentino yo dudo de ciertos perros que dicen allí que se utilizaron del cane corso nadie habla nada nadie habla de los cruces del Mastín Napolitano y hablaremos de todo eso porque eso es importante saberlo porque si no estamos vendidos del pastor alemán si sabemos más hay un libro muy interesante de Goldbecker y Hart dos autores norteamericanos que publicaron un libro muy interesante que se titula todo sobre el pastor alemán se puede comprar en cualquier sitio vamos y si no se pide ahí se habla cómo se gestó el pastor alemán como raza qué razas intervinieron no foráneas con el pastor alemán fueron distintos perros de tipo pastor de pastoreo incluso arlequines con orejas caídas con orejas erectas y Oran von Grafrat fue el ejemplar básico para crear el pastor alemán como lo conocemos en nuestros días hay un dibujo a plumilla en el libro de Goldbeck y Hart que fue el primer semental el primer perro el primer inscrito como semental en el libro de orígenes del pastor alemán bien ahí sí podemos saber bastante porque no se metieron rottweilers y nada de todo eso no fueron perros de pastoreo Max von Stefanitz y su colaborador Meyer fueron Max von Stefanitz capitán de caballería fue el creador real del pastor alemán ahí no cabe hablar de moderno o de siglos pasados no a finales del siglo XIX es cuando se gesta se empieza a gestar el pastor alemán y llega hasta nuestros días bien del cane del mastino napolitano nada y yo sé bastante y hablaremos de ello del cane corso ahora mismo se está cruzando se cruzó con bóxer el mastino napolitano es el padre diríamos del cane corso con bóxer en su momento y otras cosas bien y ahora mismo se ha cruzado últimamente como el mastiff me consta y a mí me llamó una señora el año pasado aproximadamente una señora criadora de cane corso me llamó para hablarme de los problemas del cane corso de displasio de cadera y otros puntos y otras cuestiones y entonces ella pretendía que yo le vendiera perros de presa a canarios incluso estaba dispuesta a venir aquí que estuvieran sanos de caderas que fueran buenos perros de presa que fueran muy aptos para la guarda y para la defensa y yo me negué en redondo no le quise vender de buenas maneras con educación sin crear conflicto de ningún tipo después de una larga conversación le dije que yo lo sentía mucho pero que no le podía vender para ese fin que si podía conseguir algo por otro lado pues del cadevó o perro de presa mallorquín pues tampoco se ha hablado de los orígenes se ha ocultado no tiene nada que ver con el cadevó antiguo hay fotografías y yo sé que incluso llevaron de aquí de Tenerife del grupo de los enanos le llamaban el grupo de los enanos porque había el grupo de los enanos porque eran perros de presa canarios bajos y anchos porque habían cruzado con bulldog inglés bien ya queda claro cuál es el origen del perro de presa canario de capa negra de los perros que ha habido a través del tiempo de los siglos de capa negra y para aquellas personas interesadas por dónde vienen los tiros por dónde viene la capa negra pero no solamente la capa negra la capa leonada y la capa arena y yo ya he hablado largo y tendido en artículos y en vídeos y en conversaciones la capa arena básicamente la capa arena con capa negra con máscara negra en el perro de presa canario moderno de estas últimas décadas sobre todo en Tenerife y también en Gran Canaria porque se ha exportado allí y allí también han cruzado y yo sé quién es con bullmastiff le viene la capa arena le viene del bullmastiff básicamente el leonado el atigrado y la capa negra básicamente el dogo alemán y las manchas blancas pues ya le hemos hablado básicamente el bulldog inglés anteriormente en los tiempos de las peleas básicamente el bulldog inglés que era el que más se cruzaba junto con el dogo alemán y también con el bullterrier en Tenerife pues ya está todo dicho para otro vídeo me reservo otros datos muchas gracias y buenas tardes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo